Entre tu gente va creciendo esa sonrisa que está luchando... ¿Con qué el último regalo del mecánico ese? ¡Dame acá! ¡Dame acá! Por eso no había manera de que sacaras esta basura horrenda de la casa. Gonzalo, por favor, eso fue lo único que yo me traje, fue lo primero que encontré. Ay, ya basta, pero qué conmovedora, Julia, pero es que tú fuiste capaz de dejar a tus hijos, pero no de dejar esta reliquia que te regaló el mecánico ese. Ay, es que definitivamente, chica, la moral tuya es comodísima, Julia, pero vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una cosa, Julia. Ya que tienes aquí a tus hijos de vuelta, ¿por qué no votamos este precioso obsequio que te hizo Baldomero Sánchez? ¡No, por Dios! Definitivamente el dinero hace la felicidad. Cachete, qué feliz que eres con Gonzalo, mamá. Sí, vámonos, que me da esta envidia. ¡No, no, por favor, espérense, espérense! ¡Y tú suéltame! ¿Tú lo crees? ¡Pobre tipo, Gonzalo! Eso es lo que tú eres, pobre tipo. ¡Espérense! ¡Huyo contigo, prudencia, pero... Ah, pues, señora, tú no vas a saber que yo viví aquí, pues. Bueno, pero que se tranquila, mire, porque... Él está con Kimberly. Mire, usted sabe que hace rato le pasó una rata por al lado y ese hombre casi que se muere, pues. Y usted sabe que aquí hay que hacer cola en ese baño, pero larguísima. No, imagínese cómo está ese baño de hombre, pues. Pero él no estaba durmiendo con Puro. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, que se pelearon. El compadre lo botó. Oh, hombre. Mire, yo creo que se quedó hasta sin trabajo. ¿Sabe una cosa? Yo se lo digo para que lo sepa. ¿Usted está brava? Bueno, le decía algo para que se contente. Ay, que usted se es su hortália, señora Trina. Mire, todas las mujeres que yo conozco quisieran tener ese perro así que le montan los cuernos, así en las últimas, como lo tiene usted. Y usted lo logró en dos días. Aguara de bárbara que usted. Pero bueno, Prudisa, ¿qué te pasa? Yo no le deseo ningún mal a Kike, chica. Y bueno, este... Nada, ¿tú estás pendiente de Kike, sí? Después hablamos. ¿O qué? ¿Qué pasó, mamá? Tu papá está durmiendo en el refugio donde vive Kimberly. ¿Mi papá? Ajá. ¿En el refugio ese del cine? Sí, no entiendo. Se peleó con Puro. Y lo que me extraña es que no se haya ido a dormir con las mujercitas con las que andaba anoche, porque ellas sí son las reinas de la brasoterapia. Esto te va a calmar seguro, pero cuéntame, ¿me tienes preocupada? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué te hicieron? Vaya, pero aquí yo tengo una... algo tan espantoso por dentro, tan terrible, una decepción tan grande. Yo pensé que yo conocí a ese hombre, mamá, que era buena persona, pero no es así. Un minuto, Bartomero, ¿tú me estás hablando de Darwin? ¿Qué te hizo? ¿Qué pasó con él? No, mamá, no te puedo decir. No te puedo decir. Hizo lo peor que puede hacer un hombre. No te lo preguntes. No, por favor, no te puedo decir que me estás asustando. Pana, cuéntame. ¿Qué fue lo que pasó? Cuéntame. Vas a tener que aguantar un poquito, ¿eh? Ahí está, Pelú. Menos mal, ya va, perdón. Chico, que encontramos esta farmacia de turno. Si no, te tendrías que ir con la carita toda llenita de sangre. Pelú, yo te juro que tengo tanto miedo. Es que no quiero volver a casa de Baldomero, no quiero. Bueno, ni yo al cine. Entonces, vámonos, Pelú, vámonos al interior. Mira, este país es tan grande que no nos van a conseguir. Bueno, claro. ¿Tú te volviste loca? Si nos vamos juntos, la negra se va a enterar que fui yo. Pero ese igualito se va a enterar, Darwin. Y yo que la conozco mejor que tú. Esto de Baldomero fue una tontería. Mi mamá sí te va a cortar así en trocitos. Mamá, ya te dije que tú tienes solución, ¿vale? La negra no tiene por qué enterarse. Ya está. Darwin, yo no se lo puedo esconder más. Y esa, yo sé, ella me va a obligar a decir. Ya te dije, ¿vale? Que hay que buscar una solución. No sé, buscamos a alguien que diga que es el papá, ¿vale? Y yo soy capaz hasta de pagarle para que lo diga. O sea, Darwin. Chico, que tú en este momento ni siquiera eres capaz de darle la cara.